¡Hola a todos y bienvenidos a mi vídeo! ¡Yay! Hoy estamos con Peppa Pig, que nos va a enseñar a jugar al Sudokus. ¡Yay! Vamos a empezar por el nivel fácil. Bueno, aquí tenemos el tablero. Podemos jugar con números o con los personajes de Peppa Pig. Vamos a empezar con los personajes de Peppa Pig. Entonces, el juego consiste en cada fila hay que poner los cuatro personajes que hay aquí abajo. Peppa Pig, Pedro Pony, Dani Doff y Pecebra. En cada fila y en cada columna también tienen que haber los cuatro personajes. Sin repetir y en cada cuadrícula de cuatro, en cada grupo de cuatro, también tienen que estar los cuatro personajes, pero no pueden repetirse. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, en esta fila. ¿Quién falta en esta fila? Falta Peppa. Y falta Dani Doff. Aquí no puede ir Peppa, porque ya está aquí. Entonces Peppa tiene que ir ahí. Y aquí, en esta fila, el único personaje que falta es... Dani Doff. Muy bien. Entonces, el siguiente más fácil que tenemos de averiguar es esta casilla. En esta cuadrícula, ¿quién falta? Lo de Zebra. Muy bien. Vamos a ver si podemos averiguar estas dos casillas. ¿Quién falta aquí? Pedro Pony y Dani Doff. Pero, ¿aquí podemos poner a Dani Doff? No, porque ya está aquí. En esta fila no puede ir Dani Doff. Tiene que ir aquí. Con lo cual, en esta, solo falta uno, que es Pedro Pony. Muy bien. En esta columna, solo falta un personaje. ¿Cuál es? Exacto. Pedro Pony. Y nos deja esta libre para poner a un personaje que falta en esta cuadrícula. Peppa Pig. Bien. Ya nos queda muy poco. Nos queda esta. En esta fila. Que tiene que ser Peppa Pig. Muy bien. Y ahora, en esta cuadrícula faltan dos. ¿Quiénes son? Pedro Pony. Y Dani Doff. Vamos a ver, ¿dónde podemos poner Pedro Pony? Pedro Pony aquí, ¿no? Porque lo tenemos aquí debajo. Entonces, debe de ir aquí. Y este es el único sitio donde puede ir Dani Doff, que no está en esta fila, no está en esta columna. Y en esta cuadrícula, es el único sitio donde podemos ponerlo. Vamos a comprobar la respuesta. Vamos a comprobar la respuesta. ¡Yupi! Para el número 1. Vamos a comprobar la respuesta. 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 Debe de ir aquí. Entonces, en esta fila, sólo queda el 1. Muy bien, esta columna falta un hueco y es el número 3 Falta poco En esta cuadrícula falta el 1 y el 4 ¿Podemos poner el 4 aquí? No, porque está aquí Aquí no puede ir Se debe de ir aquí Y aquí el único número que queda es el 1 Y estos dos números que faltan aquí son el 2 y el 3 ¿Podemos poner el 2 aquí? No, porque está aquí En esta fila ya está el 2 Entonces tendrá que ser el 3 ¿Y en esta columna cuál falta? El 2, que es el mismo que falta En esta fila, el 2 Y es el mismo que falta en esta cuadrícula, el 2 Vamos a comprobar la respuesta ¡Bien, Peppa! Muy bien, vamos a hacerlo ahora más difícil Porque el Sudoku puede ser de 6 números, de 4, de 9 Podemos ir haciéndolo más y más grande y más difícil Vamos a empezar con los números Ahora son 6 números En esta cuadrícula nos falta El 2, el 2, el 3 y el 5 Aquí Debe de ir el 2 Puesto que este 2 Nos dice que aquí y aquí No puede ir el 2 Solo queda ese 5 Muy bien ¿Cuál falta? El 3 y el 5 Pero el 5 aquí No podemos ponerlo porque está aquí arriba Entonces el 5 tiene que ir allí Muy bien Y aquí solo queda sitio para el 3 3 Correcto Vamos a intentar hacer esta fila En esta fila queda Por poner el 1 Y el 4 Pero el 1 Aquí no podemos ponerlo porque está aquí arriba Debe de ir aquí Y aquí solo queda hueco para el 4 Muy bien En esta cuadrícula falta el 5 y el 6 Pero el 5 aquí no puede ir Porque está aquí arriba En esta fila, en esta columna No puede ir el 5 Debe de ir aquí Entonces en esta cuadrícula solo queda un hueco para el 6 Muy bien Vamos a ver esta columna si podemos hacerlo Nos falta el 2 Y el 3 Pero el 2 aquí no puede ir Porque ya está aquí En esa fila no puede ir el 2 El 2 debe ir arriba Y el único hueco que queda Es para el 3 Muy bien En esta cuadrícula nos falta el 2 y el 4 Pero el 2 aquí tampoco puede ir Porque ya está en esta fila Con lo cual debe de ir aquí Y aquí solo queda hueco para el 4 En esta columna solo nos queda un hueco Y nos falta 1, 2, 3, 4, el 5 Ya cada vez vamos faltando menos huecos y se completa muy rápido En este hueco En esta cuadrícula falta el 3 Muy bien Vamos a intentar hacer esta fila Tenemos el 2 y el 6 El 2 no puede ir aquí Porque en esta columna no puede ir más 2 Porque ya tenemos un 2 aquí Con lo cual el 2 ya ahí Muy bien Y aquí solo queda hueco para el 6 Y aquí solo queda hueco para el 6 Genial ¿Qué números faltan aquí? En esta fila falta el 1 y el 4 Pero el 4 no podemos ponerlo aquí Porque ya está aquí abajo En esta columna ya está el 4 Ponemos el 4 ahí Y aquí solo queda hueco en esta cuadrícula para el 1 Muy bien Solo nos queda esta cuadrícula ¿Qué número falta en esta columna? Tenemos el 1, el 2 El 3 no lo tenemos Pues faltará el 3 Genial Vamos a hacer esta otra columna ¿Qué número nos falta? El 1 y el 5 Pues el 1 no puede ir aquí Porque ya está aquí Entonces debe ir aquí Y aquí solo falta el 5 Ya tenemos esa columna completa Y ahora lo podemos hacer por filas En esta fila solo falta el 6 Y en esta fila falta el 4 Vamos a comprobar las respuestas Bien Hemos conseguido hacerlo muy bien Vamos a hacerlo ya lo más difícil Con los personajes de Peppa Pig En esta cuadrícula ¿Quién falta? Falta Dani Do Y Emily Elephant Dani Do y Emily Elephant Emily Elephant no puede ir aquí Porque ya está puesta aquí Con lo cual Emily Elephant irá ahí Y aquí Dani Do Ya tenemos esta completa Muy bien Vamos a hacer esta fila Aquí en estos dos huecos falta Pedro Pony Y Dani Do Pedro Pony Y Dani Do Pero aquí Pedro Pony No puede ir Porque ya está aquí arriba Entonces Pedro Pony Tiene que ir ahí Y Dani Do Aquí Muy bien Ahora vamos a intentar hacer esta fila En esta fila ¿Quién falta? Falta Zoe Zebra Y Candy Car Pero Zoe Zebra Aquí no la podemos poner Porque ya está aquí arriba En esa columna No puede ir Zoe Zebra Entonces Zoe Zebra irá aquí Y aquí Candy Car Ya tenemos otra cuadrícula completa Y en esta fila Y en esta fila En esta columna Queda un hueco Para Emily Elephant Es la que faltaba Vamos a ver si podemos hacer esta fila En esta fila ¿Quién falta? Falta Peppa Pig Y Pedro Pony Peppa Pig y Pedro Pony ¿Dónde va cada uno? Peppa Pig No puede ir ahí Porque está aquí abajo Entonces Peppa Pig Tiene que ir aquí Y este es el único hueco Que queda En esta fila Para completar Los personajes Que es Pedro Pony Muy bien Esta columna Nos queda solo un hueco ¿Quién falta en ese hueco? Es Candy Car Muy bien Vamos a intentar hacer Esta columna ¿Quién falta en esa columna? Pedro Pony Y Candy Car Faltan en esta columna Pero Pedro Pony No puede ir aquí Porque ya está En esa cuadrícula Pedro Pony Tiene que ir Aquí Y aquí Candy Car Que es el único Que falta en esa columna Muy bien En esta cuadrícula Solo nos queda hueco Para Lo de cebra Muy bien Vamos a intentar hacer Esta fila En esta fila ¿Quién falta? Falta Peppa Pig Y Emily L Pero Peppa Pig No puede ir aquí Porque ya está En esta cuadrícula La que vemos aquí No podemos volver a ponerla aquí No podemos volver a ponerla aquí Entonces Peppa Pig Va aquí Y aquí irá la que falta Emily L Y este hueco De esta columna Es para Es para Danilo Y obtenemos Esa columna Completa Ahora vamos a ver Esta fila En esta fila O en esta cuadrícula Estos dos huecos Falta Pedro Pony Y Danny Dog Aquí no puede ir Danny Dog Porque ya está aquí abajo Con lo cual Danny Dog Irá ahí Y aquí tiene que ir Pedro Pony Muy bien Y estos dos huecos Ya son muy fáciles Porque en esta columna Solo falta Un personaje Que es Candy Cat Y en esta columna Falta solo un personaje Que es el mismo Que falta En esta fila Que es el mismo Que en el que falta En esta cuadrícula Que es Emily Elephant Muy bien Vamos a comprobar La respuesta Bien Ya hemos aprendido A jugar al Sudoku Gracias a Peppa Pig Bueno Espero que os haya gustado Y no olvides Suscribirse Suscribirse Denle like Me gusta Compartir Y dejar un comentario Adiós Bye 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 Bye